1. Banfield recibe Atlético Tucumán por la fecha 21 grados de la Superliga. Banfield buscará una victoria que le permita ilusionarse con clasificar a la Copa Sudamericana cuando reciba Atlético Tucumán que intentará ganar para entrar en zona de la Libertadores en un partido válido por la fecha 21 de la Superliga. El encuentro se jugará a partir de las 17,10 en el Estadio Florencio Sola con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación en directo por la señal deportiva de Cable Fox Sports Premium. Banfield venció por 1-0 a Colón en Santa Fe mientras que luego se clasificó para los 16 avos de final de la Copa Argentina al golear a Juventud Unida de Gualeguay 2 por 3-0 y si gana tiene la chance. De quedar entre los puestos de clasificación de la Copa Sudamericana, el técnico Hernán Crespo aún no lo dio a conocer pero haría un solo cambio tomando como referencia el elenco que comenzó jugando frente al conjunto santafecino y el mismo sería el ingreso de Emanuel Coronel por Luciano Gómez. ¿Quién llegó al límite de amarillas? Por su lado, Atlético Tucumán igualó sin goles como local frente a Argentinos Juniors y necesita conseguir los tres puntos para regresar a la zona clasificatoria para la Copa Libertadores donde comparte la última ubicación con River. El entrenador Ricardo Cielinski haría tres variantes y las mismas serían José San Román por Pierre Barrios, Matías Avero por Gabriel Riso Patrón y Rodrigo Aliendro por Fabio Álvarez. Van Fir, Iván Arboleda, Emanuel Coronel, Renato Cibeli, Jorge Rodríguez, Claudio Bravo, Emanuel Cecchini, Martín Payero, Jesús Dátolo, Juan Álvarez, Augusto Urchi, Agustín Fontana, DT, Hernán Crespo. Atlético Tucumán, Cristian Lutetti, José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Matías Avero, David Barbona, Rodrigo Aliendro, Juan Mercier, Gervasio Núñez, Leandro Díaz y Mauro Matos. DT, Ricardo Cielinski, Estadio, Florencio Sola, Banfield, Árbitro, Hernán Mastrángelo, Hora de Inicio, 17,10. TV, Fox Sports Premium. TV, Fox Sports Premium.